Ahora, ¿el helicóptero qué es? ¿Para llevárselo? Ahí está. Era el momento perfecto para disparar. No deja de quitar la cámara, ¿eh? Yo por mí ahora mismo quitaría la cámara y me ponía ya con el francotirador. Mata a los guardias. Venga. Estáis pillando, pero bien. Cuidado. Vamos. Este juego viene más, ¿eh? Venga, crack. Allá vas. Más. Está moviendo este. Venga, para tu casa. Más. Vale. Ahí. Recarga, recarga. Hay más, ¿eh? Me ha ido. ¿Que me ha visto a mí? No, pues dispararme a mí. A ver tú. ¿Qué se le ha dado la cabeza? ¿Qué se le ha dado la cabeza? Pues empiezo a dar a mí, eh. Se le ha dado la cabeza. No, no, se ha dado la cabeza. No, no. Tiene que hacer la cabeza. Por eso se le ha dado la cabeza. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, tío, un legador Oh, eso ha sido bueno ¿Cómo me tiro? Vale, interactúa, interactúa Pues sí, Oliver, no estamos ahora para hablar de tatuajes, hijo Tira Tenemos que ir más adelante, crack Ya, hasta luego Vale Ahí está ¿Cómo un barco? Nada, hasta luego Sí, disparo, disparo ¿Cómo puedo estar disparando todo el tiempo que se sobrecarga la torreta? Tú dale, tú dale Vamos, 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 vamos Espera Ahora tendré que reventar el helicóptero, ¿no? Porque eso... Joder, tío, helicóptero No me jodas ¿Un helicóptero? ¿En serio no me jodas? Cúrate, cúrate Vale, joder, que me estaba curando Sí Cúrate, cúrate Lo conseguimos Uf, lo tenemos Me salvaste Le apretaban las tuercas a mi padre Estaba a punto de darles mucha pasta Oli, aunque hubiera pagado pensaban venderte como esclavo de todas formas ¡Mierda! Esto que me dices es muy fuerte, tío Es demasiado para mí Te conozco, Oli Eres más fuerte de lo que crees Ven conmigo, tengo un lugar seguro para refugiarte A la cueva que se va a ir Ahí está Un colgado muy fumado Sí, Oli, la verdad que bueno, lleva unas pintas... Es curioso Pues otro más que rescatamos Más Queda Keith, ¿no? Creo que es Y Riley He encontrado a Oliver ¡Oli! ¡Chica! Por fin he vuelto ¡Qué alegría que estés bien! Oh, estoy colocadísimo y esto es alucinante ¿Qué clase de lugar es este? ¡Guau! Esto pega un buen subidón ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague? Yo quiero Ya os veré en un ratito Este sitio es el cielo Jason, ¿podrías venir aquí? Tengo algo que enseñarte También tengo algo que enseñarte Venga Oye Hago una cruz para Grant Gracias Yo no he tenido tiempo Tenemos que hablar Lo haremos Pero no ahora Debo encontrar a Riley Si le pasara algo... De hecho de menos ¿Sabes? Vas por ahí con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros No digo que no los rescates Es que me preocupa Cómo te afecta Lisa, no te preocupes He tomado el control de mi vida Por primera vez Tienes razón Eso es bueno Hemos estado trabajando mucho en eso Y en el estudio te espera un trabajo Yo ayudé a Sia Mira Ahora no me apetece hablar de tu ex Esta es mi senda Tengo que encontrarla yo solo Vale Vale Entiendo Estás agobiado Ya hablaremos Te quiero Ahora vete O intentaré detenerte otra vez A ver Sí, que le pueda afectar Hombre, pues claro que le puede afectar Pero... Esperamos que... Al resto, tío Ok, se ha visto esto aquí para interactuar Y he dicho Venga, para adelante ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es el doctor o qué? Tiene toda la pinta que esto es el doctor Y que esto nos va a llevar a... A otro mundo ¿Con franso, a qué? Eso es lo mejor Resulta que desertó por un polvo La chica le puso tantas ganas Que el tío se desmayó ¡Imposible! La chica, tío Se hace pensar Sí En lo colocado que es ¡Doli! Las de verdad no las creerías, Oliver Ahora vuelvo ¿Vas a por una cerveza? Trae otra para mí Oye, tío No te voy a invitar ¿Una cerveza? Ya le doy dinero Sí, sí Toma el dinerito Vale, vale ¿Quién quiere dinero? Tengo un montón Allá va ¿Alguien quiere más pasta? No Gracias, guapo Parte del pasado El club social Ve por bebidas para tus amigos Hola Hola señor, dame cerveza No la mierda la cerveza ¿Qué se bebe en banco? El mai ¡Ay! Olvídalo Mejor unos chupitos de Sambuca 5, 6, 7 ¿Problemas con tu novia? Ah, ¿te lo ha dicho? Ténlo claro, Jason Lisa vale mucho ¡Los chupitos! ¡Eso de ahí! Justo eso era lo que yo necesitaba Venga esos chupitos, ¿eh, nena? Vale, esperad, esperad Un momento Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe ¡Salud! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ah, mierda! Por la licencia de piloto de mi hermano Riley ¿Dónde? ¿Dónde coño está ese cabronazo? Por la tarjeta oro de mi padre Y por la mía ¡Woo! 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 Pues sabéis que estaban de fiesta, ¿eh? Sí Los típicos pijitos de fiesta Y Jason, pues ahora de pijito tiene un poco Un poco Un poco Se ha convertido en un guerrero En un... En parte en asesino Sí Ha parado un montón de manta gente Lo que le vallaría de... Las muertes son en defensa propia, ¿no? Pero... No sé si ahora más flashbacks... Supongo que sí Que sigamos viniendo aquí y... Viniendo más flashbacks ¿Dónde ha aparecido, tío? A ver, estoy en la cueva, pero... En otra zona de la cueva ¿Puedo hacer algo más por aquí, o...? Hay ventana ¿Puedo hablar contigo? Estoy liada con la cruz Pues nada, hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Pero antes... Vamos a entrar aquí en la parte de creación Máxima velocidad Corre nada más rápido durante un breve periodo de tiempo Durante el estímulo de la producción de adrenalina No me interesa mucho ¿Para combate? A ver, francotirador Un cóctel de estimulantes naturales Que proporciona una precisión mejorada Al disparar desde la cadera ¿Por qué se llama francotirador, tío? Francotirador es desde la cadera y dispara un poco Buenísimo Tenemos puntos de habilidad, eh Había visto... 5 puntos de habilidad Ojo, eh ¿Por dónde podemos llevarlo? Porque por aquí, por la parte de la salud Ya poco más podemos hacer Este mejor ahora mismo no tiene mucho sentido Tiene... ¿Qué es? Yo había impuesto el chalet con tibolas Para absorber un 50% más de daño Y los barras de salud parcialmente perdidas Regenerarán un 100% más de prisa Vale, pero no tiene mucho sentido ir por aquí ahora mismo Porque esto lo que hace es Recuperar 6 unidades de salud Vale, pero es que yo ahora mismo tengo 4 Hasta que yo no tenga 6 unidades de salud Que será con estas dos mejoras aquí arriba Tiene... No tiene mucho sentido Y por aquí, por la parte de la araña Tenemos aquí Mejorar la estabilidad de la araña mientras apuntas Esta me gusta Y... Toma y dispara flechas un 50% más rápido Esta me gusta también La vamos a poner también Después, por la parte del tema de nadar Eh... No, no, no me termina de convencer Por aquí arriba, recargar más rápido Sí, venga, vamos a darle esa oportunidad Cambio rápido Cerca me voy a mirar el arma con L2 más rápido Y cambio de armas antes Eso es importante, tío Porque... Hay veces... Hay muchas veces que se... Se queda pillado eso Yo no había visto yo esto de eliminación y lanzamiento de cuchillo Esto no lo había visto yo Vale, vamos a mejorar esta parte también de aquí O si no llegué a saber lo habríamos hecho Vale, R3 Y cuando haya otro enemigo, R2 Vale, 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 vale Esta de eliminación y saqueo yo creo que va a ser la siguiente Vale, 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 vale No sabía que podríamos mejorar por este lado Vale, vale, está bien saberlo Pues... Ahí vamos Ahí vamos mejorando las habilidades Mejorando las habilidades y por tanto Mejorando nuestros tatuajes Salgamos de la cueva A ver qué encontramos ahora Nos llamará Dennis o nos llamará Willis Supongo Nos quedan ya dos por rescatar Keith Y Riley Que entiendo que va a ser el último Porque será el último Tened claro que va a ser el último Willis, ¿eres tú? Jason He localizado a tu amigo Keith Ramsey Le ha comprado un batón que trabaja para Hoyt Suele estar en el bar de las chabolas ¿Y cómo se llama? Buck Así que se llama Buck Y le gusta Foyt Vale, hay que hablar con Buck Hay que hablar con Buck Así que... Vamos a... a ver Porque es en el mismo pueblo, ¿no? En el bar de las chabolas Sí, es aquí en el mismo sitio Vamos para allá La zona intermedia se ha quedado sin ver Toda la zona sur se ha quedado sin ver también Campamento Delta Campamento de Tharstone Pero... Todo esto está sin ver, pero... Pero vamos avanzando realmente, ¿eh? Charlie, Campamento Romeo, Campamento Alfa Os he dicho que... Toda la zona sur está sin ver Pero... No sé cuánto queda realmente de historia Todo lo tiene manual Llevamos la mitad de la historia solo Llevamos la mitad de la historia Pero solo nos queda por rescatar a Keith y a... A Rayleigh Ah... Bien, se me ha quedado al mando sin batería Y... Hacemos... El viaje rápido Hacia Pueblo Malo Hacia el bar de las chabolas De hecho, llevamos... Mitad de historia Más o menos Pero... Llevamos mitad de la historia, pero... Están casi todos ya rescatados, ¿no? Que al final era el objetivo Así que supongo que cuando estén todos rescatados A lo mejor queda Rayleigh para el final, ¿no? Seguiremos con esto de la senda de guerreros Seguiremos ayudando a los Rakiaz para... Para vencer a Vaas Hay que entrar aquí Este es el que vimos en la alucinación esa Casi mi cumpleaños Pareces mi regalo He venido a por mi amigo Keith Pues no me suena de nada Se lo has comprado a Hoyt ¡Ah! Ese Creía que era... Me parto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vale Dejémonos de historias Eres Jason Brody, ¿no? Mira, solo busco aquí Jason, Jason, Jason Aquí no todos somos salvajes Solo hombres de negocios Capitalistas responsables Tengo algo que tú quieres, ¿no? Un producto Y tú puedes darme algo que yo quiero ¿Y qué coño quieres? ¡Qué carácter, Jota! Ten cuidado Si me la juegas, no lo recuperarás Encuentra esto Si lo traes Entonces habrás cumplido Y Keith se irá contigo Traeme lo que se ha perdido Yo... He visto antes este cuchillo ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? ¡No es solo un cuchillo! ¡Es arte! Tiene más historia de la que os cabe en el culo a Keith y a ti Es lo que te voy a cobrar, ¿vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros sabía dónde estaba Pero Buzz le quitó el barco Con información importante sobre un tesoro chino ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder, el cuchillo no ¡Su situación! ¿Quieres a Keith? Sube al puto barco y averigua dónde está ese tesoro antes de que alguien se lo agencie Ahora circula, aire Muy bien Infíltrate en el Nostalgia Vale, nos tenemos que colar en un barco Un barco que... No, está en el mar Oye, tiene sentido, eh Creo que el barco es en el mar Lo que no sé es cómo voy a llegar hasta allí Voy a ir tirando a pata porque... No veo, no veo yo... Muchas más opciones Voy a marcarla porque si no, no me sale Voy a marcar el objetivo En esa dirección Vamos a ir por aquí, por ejemplo Y vamos a ir tirando a pata Porque es lo que nos toca 300 metros realmente te pones a pensarlo aquí ¿Qué carretera versión esta carretera ha pillado algo? Vehículo, pero es un vehículo ya... Ya en las últimas No es un vehículo aprovechable Pues nada, avanzaremos por aquí Hay una reliquia Hay una reliquia Lo voy a llevar Vale Hay una caída curiosa A ver si estoy bien pegado al... Estoy bien pegado Si voy bien pegado, nada La caída ha sido mínima La caída ha sido mínima Porque apenas unos metros arriba Apenas un metro, dos metros arriba Había... Había hecho contacto La caída ha sido mínima, eh Esta muerte... Esta muerte es bastante gratuita Estás otra vez en el pueblo Es que estos dos puntos de control, tío Me tocan bastante los huevos Pero voy a salir por aquí, parece que puedo salir por aquí Voy a salir por aquí Eh... Mira... Paso Que me he muerto, voy a estar... Me he muerto, pero ha sido bastante... Falso Voy a ir a pata Voy a ir a pata, sí No... No queda tampoco mucha más... Tengo que ir a pata Por aquí unas hojas Voy a pillarlas Guines Pero me gustaría también seguir avanzando en la historia principal Para seguir desbloqueando habilidades Porque lo de las seis barras de salud Creo que es bastante necesario Y para eso tengo que continuar en la historia No es que me falten puntos de habilidad Sino que... No puedo mejorarla A ver... Un momento... Que tengo Un coche Va a quitar parte del camino No, es que no sé, tío Es que esto... ¿Por dónde voy? No sé ni por dónde voy a ir En serio No sé ni por dónde voy a ir, en serio Voy a ir por aquí Y la primera secundaria Me meto a la izquierda Hay un puesto de camino Habrá que hacer ese puesto Mi camino es este El puesto está ahí delante, ¿no? Voy por qué? Voy a ir por carretera No me voy a meter por el campo No me apetece liarla Quieto, quieto No, tío Siempre me ven con una facilidad increíble ¿Quién me está viendo? No hay nadie Está aquel de allí Pero aquel de allí no era el que me estaba viendo Pero ya, os juro que me encantaría saber quién me estaba viendo Me encantaría Anda Y yo sin eliminaciones pesadas Bueno, que son dos Vamos Yo sin eliminaciones pesadas todavía Ahora vamos a tener que liar, eh Aviso, aquí vamos a tener que liarla ¿Hay más? Pues imagino que hay más Y ahora un tigre Y ahora un tigre Y ahora un tigre Por favor, que no me mate el tigre Que no me mate el tigre Cuérdate, cuérdate Ahí está El tigre que no tenía otra cosa que hacer, ¿sabes? Que venía aquí a tocarme los huevos a mí Tío Antes he subido, de verdad Me vamos a hacer ahora Dar toda la vuelta para Subir por aquí A ver, el tigre El tigre, tío Tigre tocando aquí Bastante lo que vienen a ser los huevos Voy a bajar, no veo ninguno más Pero no veo ninguno más porque no lo podré marcar desde aquí Vaya Salar más Vamos a marcar a este Ojo, este que está viniendo, está viniendo por aquí a tope A ver Tengo otro más allí atrás ¿Qué hago yo con este? Vale, no me han visto, no me han visto No, vamos a llegar a la alarma Vamos a llegar a la alarma Vale, no hay alarma No, no vamos a activar la alarma No, no vamos a activar la alarma No vamos a activar la alarma Vale, se me ha liado un poco Hay que decir que el otro ha venido a por mí, pero a saquísimo No lo había visto realmente ¿Qué le ha pasado a la alarma? Pues que yo lo he desactivado, crack Eso ha pasado con la alarma Vale, bueno, hemos hecho el puesto, me han visto, pero lo hemos hecho sin alarmas Nos hemos evitado que vengan 3.000 refuerzos Eso siempre se agradece Vale A ver Algo que ver por aquí Hay un encargo ahí de... Para matar a uno, voy a entrar aquí dentro a ver si hay algo Y si no, me piro Contenedor Está desbloqueado un nuevo desafío de tiro en esta región Un nuevo encargo de ese busca Vale, y listo, ¿no? Pues estamos listos Me cojo el quad y me voy Me voy en busca de... Ith En busca del cuchillo Entonces en el barco En el barco yo creo que vamos a conocer la ubicación del cuchillo Y después habrá que ir a buscar el cuchillo Quiero llegar a ser así, no creo que el cuchillo Vale ¡Hostias! ¡Wow! ¡Wow! Me he comido ahí una roca, tío Me ha servido de... De impulso y... Madre mía Vale Voy a darle... El barco es aquel de allí Espérate, espérate, espérate Voy a bajar por aquí Bueno... Bueno, no sé si había que bajar así exactamente, pero vale, había que bajar Para pillar aquí una lancha y... Con esto ya tirar hacia... Ah, no hay lanchas Coge la moto de agua Con lo que haya Con lo que haya habrá que tirar hacia el barco Bueno... No sé si me voy a meter alguna... Alguna escena Antes de entrar al barco O... O voy a tener que llegar yo allí como si nada Porque si tengo que llegar yo allí como si nada, igual me ven ¿Qué estáis diciendo? Está bien, me ven Voy a bajarme No sé si va a haber... Tiburones por aquí ¿Qué hacer? Puede ser que haya tiburones Puede ser que venga un tiburón ahora mismo a atacarme Pero... Tirar un calaver aquí, porra Una cerveza fresquita Eso estaría bien Bueno, 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 que está llenísimo Contra la entrada Ah, si hay una de esas carreras ahí... Está eso, petadísimo Ataca Ataca Ataca, sal del agua Parece que por aquí... Parece que por aquí es una subida un poco más segura El agua Vamos a intentar ir Calma Veo otro ahí arriba Otro aquí arriba Voy a hacerle una eliminación Tengo la eliminación Aquí hay tres Seguramente alguno más No sé si bajar a matarlos Igual debería A matarlos Si los mato tengo que hacerlo con Con sigilo Porque seguramente haya más de tres ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio me has escuchado? ¿En serio, tío? ¿Me han escuchado de saltar? Tarde para eso, de no me dejéis morir Tardísimo No esperaba que me fuese a escuchar de saltar Eso es saltado Ahora sí, sí, vosotros peleaos por ahí Hombre, lo bueno es que aquí no pueden pedir refuerzos Es el punto positivo que encuentro Es el punto positivo que encuentro Vale, espera ese Y queda otro por aquí, ¿no? Eres el último He venido yo aquí a cerrar una eliminación Y claro, no, no le puedo hacer una eliminación No todavía No todavía Bueno, igualmente Ha caído Los problemas Ya está No me puedo colar No hay un contenedor No hay un contenedor No hay un contenedor No hay un contenedor Y así voy a poder salir Ah, por aquí, joder Vale, encuentra la entrada La entrada es aquí Vamos para adentro ¿Habrá más dentro? No creo, ¿no? Nada, no creo que haya más dentro No tendría mucho sentido No solo hay más dentro Hay alarmas Buenísima pregunta Vamos a activar esta alarma Ah, todas las alarmas desactivadas Me ha parecido a ver que había Una pantalla de carga Estaba este Hay otro ahí Parece que haya más Eliminación Y para tu casa Tiramos esto Y continuamos Ojo Hay más, ¿eh? Un par de ellos aquí Los he matado al final Todos con el machete Es que he ido Primero quería hacerle Una eliminación doble He fallado Bueno, he fallado no Se ha dado la vuelta He ido a meterle un flechazo Y me ha quedado Con la flecha demasiado alta Y al final Pues a machetazo A machetazo limpio Que es realmente Un machetazo en la cabeza Pues habéis visto que Que los hemos matado Vale Vale Vale, está aquí esperando, ¿eh?